En esta lección vamos a ver cómo descargar el JDK, que es el kit de desarrollo de Java y que lo necesitamos para desarrollar cualquier tipo de aplicación bajo Java, ya sea crear una aplicación web, de escritorio, inclusive lo que estamos haciendo ahorita que es automatizar pruebas. Entonces simplemente vamos a ir a Google y vamos a descargar la versión 16. Entonces Download Java 16. Esa es la versión recomendada porque es la versión que estoy usando para hacer este curso. La idea igual es que ustedes pueden usar una versión superior a la 1.8, pero para que no tengan ningún inconveniente y que estén como a la par a lo que estoy haciendo yo, recomiendo que instalen esa versión. Entonces buscamos en los resultados, vamos a la página que es oracle.com y acá vemos toda la ruta que es oracle.com, java technologies, java.se, jdk y archive downloads. Aquí están todas las versiones para los diferentes sistemas operativos. Tenemos para Windows el .exe y tenemos el zip. Yo voy a descargar el zip que contiene todos los archivos donde está el compilador y bueno, todas las herramientas necesarias para el desarrollo de una aplicación bajo Java. Entonces le voy a dar clic acá. Le voy a dar clic para aceptar la licencia y le digo Download. Acá nos va a pedir que iniciemos sesión, ¿cierto? O si no tenemos una cuenta, que creemos una cuenta. Si no la tienen, simplemente le dan clic acá en Create Account, diligencian todos los datos que les pida, les llegarán con re-confirmación y simplemente lo aceptan y ya posiblemente a eso, pues ya ustedes pueden iniciar sesión acá. ¿Listo? Y ahí automáticamente vemos que comienza la descarga de el comprimido que va a contener todos los archivos necesarios para desarrollar aplicaciones bajo Java. Una vez descargar el archivo, nos localizamos donde se descargó este. Va a copiar este archivo y voy a ir al disco local C. Ustedes realmente eso lo pueden hacer en cualquier lado. Yo aquí por más facilidad para centralizar mis herramientas, me va a cracker en el disco local C, una carpeta que llame Workspace. Voy a pegar acá el archivo y lo voy a descomprimir. No es descomprimido, simplemente lo abro y navego hasta esta ruta. La ruta donde quedan todas esas carpetas. BIN, CONF, INCLUDE, LEGAL. Y me copio la ruta, voy a este equipo, le doy clic, he hecho propiedades, digo configuración avanzada del sistema, variables de entorno, aquí le digo nueva, y creo una Aurelia que se llama Java, guión bajo, Home, pego la ruta, le digo aceptar, y después me ubico en esta Aurelia llamada Path, y damos clic en editar. Y aquí voy a darle clic en nuevo, voy a decirle porcentaje, le pongo el nombre, ya abajo en la variable que acabamos de crear, backslash, BIN, listo. De esta manera ponemos nuestra variable a nivel global de nuestro sistema para ser localizada, le damos clic en aceptar, aceptar, abrimos una consola, escribimos echo, porcentaje, Java, guión bajo, Home, para variar que efectivamente nuestra variable quedó setida, que está allá, aquí también podemos hacer un echo de la variable Path, que fue la que modificamos, y acá vemos nuestra variable que configuramos, que está apuntando a la carpeta BIN, listo. Y ahora simplemente para corroborar que todo quedó bien, decimos Java, C, menos version, y vemos que efectivamente está apuntando a la versión que descargamos, que es la 16.0.2, y también podemos decirle Java, menos version, 16.0.2, listo. Y con eso ya tenemos configurado nuestro Java, ya está a nivel global de nuestro sistema, por lo tanto, las diferentes aplicaciones lo pueden encontrar de una manera fácil.